Gracias por ver el video. El director del ISFA prohibirá que en sus oficinas se asignen turnos y deberá recibir todas las solicitudes que se presenten para el efecto. El director del ISFA pedirá disculpas públicas por la mala atención que se ofreció hoy en las oficinas y sancionará a sus responsables.